Ok, saluditos mis amigos para todos y cada uno de ustedes, independientemente de donde nos puedan ver. Yo no sé de dónde nos están viendo, pero yo creo que esta señal está llegando a todas las partes más recónditas de este mundo. Porque como quiera que sea, donde quiera, hay personas que tienen internet, tienen YouTube, y cuando abren el YouTube, quizás desaparece el nombre de este canal con el video que acabamos de levantar, quizás. Entonces, quiero decirles que, a donde esté llegando la señal, hasta ahí les enviamos un caluroso saludo. A todos y cada uno, sin importar el color, la raza, sin importar el idioma que ustedes hablen, sin importar el tamaño que sea cada persona. Lo que importa es que estamos llegando muy lejos a través de estas plataformas. Gracias a Dios que, como está escrito en la palabra suya, que dice que en estos últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Y vaya que sí ha aumentado, porque nos permite ahora podernos ver con todos nuestros seres queridos a la larga distancia. Nos permite ver a nuestros seres queridos lo que antes no podíamos. Antes apenas podíamos escribir un papel, y tardaba días, y quizás hasta meses para llegar al lugar. Y ahora, cuando abrimos la plataforma, cual sea que tengamos para comunicarlos con ellos, inmediatamente, si ellos están disponibles para atender nuestras llamadas, lo ven. Porque la ciencia aumentó bastante ya, y sigue, la ciencia sigue avanzando, no sabemos hasta dónde va a llegar. Lo que sí sabemos es que nos permite poder nosotros llegar a diferentes medios, ya sea la televisión, ya sea su teléfono, tableta, computadora, donde quiera que usted abra cualquiera de estas plataformas, usted puede ver lo que allá a lo lejos se pudo grabar. Entonces, quiero decirles, mis amigos, que como les va a parecer este video, si es de su agrado, fíjese bien lo que digo, si es de su agrado, y desea regalarme un me gusta, bienvenido. Si desea compartirlo con otras personas, hágalo, y me está apoyando. Porque gracias a Dios primeramente, y a la plataforma de YouTube, y a todos y cada uno de ustedes que nos apoyan viendo nuestros videos, es que estamos avanzando. Increíble. Aunque yo voy despacio, subiendo videos, cada día tengo siempre unos suscriptores, y no digo uno, unos, porque así es como va creciendo. Pero gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes que nos están apoyando, viendo nuestros videos. Muy pronto voy a hacer un en vivo más grande. Siempre lo hemos intentado hacer en vivo con mi esposa, pero no en casa, no estamos en casa. Pero le digo a ella que vamos a ver si hacemos un en vivo. Bueno, pero fíjese que el en vivo lo queremos hacer un día que esté ella desocupada para que pueda hacer unas pupusitas, y ustedes verán cuántas pupusas yo me como en casa. Ella me dice, cuando vas al restaurant, no comes mucho, por no pagar mucho, le digo no. Es porque las pupusas del restaurant son diferentes a las que tú haces. De las que tú haces, yo me como muchas, le digo. Así que no te molestes, por echar muchas pupusas, le digo. Pues así es que vamos a hacer una apuesta a ver quién come más pupusas ese día del en vivo. Y como mi hijo es bueno para las pupusas, miren, los dos, los dos vamos a comer muchas pupusas. Así es que... Ahí vamos, miren. Si usted conoce ese lugar donde estamos pasando por ahí, háganmelo saber. Pero háganmelo saber. Si usted frecuenta por ese lugar, vive aquí en esta zona de California, y conoce por ahí, díganme, oh, ya sé por dónde vas ahí. Pero si no vive acá en California, y no ha pasado nunca por ahí, pues, le voy a decir que es un lugar que está muy bonito. Eso sí se lo digo. Y pues, bueno, ¿saben qué? si oyen un ruido fue porque maté un zancudo. ¿Cómo la ven? Maté un zancudo de los grandotes. No se los puedo mostrar porque ya el video está grabado. Pero bueno, continuando con la narración. si es de esos grados videos, usted no está suscrito, lo invito a suscribirse, y no se le olvide que hay una campanita, toque esa campanita, y cuando le saquen las tres opciones, pónganle todas. Y ayúdenos, apóenos, compartiendo nuestros videos con otras personas. y como no quiero hablar mucho, entonces, les voy diciendo, bendiciones para todos y cada uno, y por aquellos que no les gusta escuchar, cuando digo, Dios les bendiga, lo siento, porque yo no les voy a decir otras palabras que no sean de acuerdo a la voluntad de Dios, y que sean de su agrado. Así es que, por lo tanto, que el Señor me los bendiga, hoy, mañana, y siempre, donde quiera que se encuentren. Nos vemos, en el próximo video, y como dijo un personaje, hasta la vista, baby. No, pero ustedes no son baby. Entonces, les voy a decir yo así, hasta la vista, amigos, y amigas. ¿Qué les pareció? Mejor así, ¿verdad? Entonces, nos vemos, pronto, en un, en vivo, les voy a estar comunicando, cuando lo voy a hacer. Ok, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.